¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más en Bemanía, yo soy David Flores, espero que todos hayan tenido una excelente semana ahí en casa. En este vídeo vamos a ver dos temas. Número uno, qué tan grave ha sido la caída que tuvo el Bitcoin de casi un 32% esta semana y cómo podemos aprovechar precisamente la estrategia de compra que está aplicando en estos momentos los inversionistas institucionales. Y segundo, cómo podemos aprovechar el hype que están teniendo las Ilecoins, pero sobre todo la proyección que yo le estoy viendo para el 2021 a la mayoría de estos proyectos. Así que no se despeguen porque venimos cargados de mucho análisis e información que yo sé que es muy valiosa para nuestra comunidad en Bemanía. Y si les gusta este vídeo, ya saben, regálenos un like y trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia en Bemanía. Comencemos. Muy bien, como lo estuvimos viendo la semana pasada y realmente no he movido nada de lo que estuvimos analizando, prácticamente aplicando esa estrategia muy sencilla que les estuve enseñando en este vídeo, pues prácticamente el Bitcoin llegó a estos, digamos, a estas emas de 21 días. Como ves acá, obviamente tuvo ya un retroceso mucho mayor porque pues cuando efectivamente rompe con esta, digamos, fuerza la EMA de 21 días, pues se genera toda la incertidumbre, la volatilidad del mercado, pero como ves prácticamente ya está nuevamente llegando a este nivel de los 34 mil dólares, 34 mil, 33 mil dólares que estuvimos viendo ahí en ese vídeo. Entonces, como saben, pues mi inversión en el Bitcoin es a mediano y largo plazo. Tuve unas entradas acá y prácticamente me desconecté del tema porque pues yo hago trading también en otros mercados y pues como ves prácticamente ahí nuevamente se repone, voy incrementando mi posición y ante pues obviamente, digamos ya cuando empiece a subir y tenga otras correcciones, nuevamente entro y voy obviamente aplicando esta estrategia de costo promedio, pero quería sencillamente referenciarles esto ya que pues estuve obviamente con esta caída de casi un 32 por ciento que tuvo el Bitcoin, pues estuve recibiendo muchas preguntas de qué hacer, qué hacer, vender, ya esto se fue para, para niveles cero. Pero no, tranquilos, prácticamente el Bitcoin no conoce, digamos en el largo plazo, no conoce lo que es una caída en realidad. Si lo ves prácticamente en largo plazo no ha hecho sino subir. Obviamente cuando lo vemos en velas de una hora, de incluso de un día, claro, vemos correcciones caídas, pero si lo vemos en la película completa, esto es simplemente un estornudo del mercado que está teniendo. Obviamente después de haber llegado a esos niveles récords de los 42 mil dólares. Entonces es típico de cualquier mercado de obviamente avances y retrocesos. Entonces estamos en uno de estos retrocesos agarrando fuerza, acumulando para nuevamente continuar nuestro camino. Y lo digo por lo siguiente, porque cuando digamos muchos traders minoristas, inversionistas minoritarios, están asustados con lo que ha pasado, digamos con el Bitcoin esta semana, pues el dinero institucional está haciendo de las suyas y está obviamente aprovechando para comprar y hacer grandes compras. Como podemos ver en esta gráfica que registra el número de direcciones con más de mil bitcoins, pues en la medida en que el precio cayó, que es esta línea gris que ves acá, pues ha habido un aumento en el número de direcciones con más de mil bitcoins. Esto significa que están comprando mucho más en la medida en que el precio, por ejemplo, cayó por debajo de los 30 mil dólares ayer. También esta, digamos, registra algo muy interesante y es prácticamente el total de transacciones que va registrando la red, como ves, pues ha venido en un aumento. Y esto también lo que nos muestra es que en paralelo, digamos, esto significa que ha habido muchas más compras, muchas más transacciones, pero estas dos de acá lo que muestran es un descenso. Es decir, esta lo que nos muestra es que, digamos, ha habido una disminución en el número de transacciones en las plataformas de intercambio. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que al haber mayor número de compras, volumen de transacciones, pero que no están siendo, digamos, operadas en las plataformas de intercambio, pues significa que se está comprando en el mercado OTC, es decir, over the counters, lo que significa es que el dinero institucional no le interesa estar comprando, comprando, digamos, Bitcoin en plataformas de intercambio, lo compra en mercados por fuera, digamos, de este tipo de mercados públicos, para precisamente, como son compras enormes, no alterar el precio del Bitcoin y de esta manera comprar mucho más. Y un ejemplo de esta estrategia de compra ante caídas del Bitcoin es, por ejemplo, ayer en la mañana, MicroStrategy, que es una empresa que ha estado comprando periódicamente Bitcoin, pues ayer, precisamente, aprovechó para comprar 314 Bitcoins, más o menos, digamos, en un total de 10 millones de dólares por esta operación. Esto significa que todavía siguen acumulando mucho más los grandes, digamos, inversionistas institucionales. Entonces, cuando unos están, obviamente, asustados, los minoritarios, por una caída que tiene el Bitcoin, ellos sí están viendo esto como una inversión en el largo plazo y saben que lo único que hay que hacer es una operación muy sencilla, es comprar cuando sea más barato. Es así de sencillo y acumular y acumular y acumular, que luego, obviamente, vas a obtener tu rentabilidad. Y otra noticia que captura todo esto que está pasando con el Bitcoin y las criptomonedas es este anuncio que hizo ayer Coinbase, en el que dice que en estos momentos tiene más de 90 mil millones de dólares en activos en su plataforma y más de 43 millones de usuarios registrados. Más del 50% de estos 90 mil millones de dólares en activos criptos pertenecen a su línea de negocio Coinbase Custody. O sea, es decir, es esa línea de negocio en la que ellos hacen custodia de activos criptos, sobre todo inversionistas institucionales, a estas empresas que, pues, no saben mucho de toda esta tecnología, pero que quieren comprar y lo hacen a través, digamos, de esta puerta que les ofrece Coinbase con todas sus, obviamente, garantías y seguridad informática. Entonces, como ves, digamos, estamos hablando de muchos minoristas que están entrando a Coinbase, pero también que muchos, obviamente, son grandes inversionistas que están utilizando la línea de negocio de Coinbase Custody y significa que, obviamente, pues, está entrando mucho más dinero. Muy bien, el otro tema que les quería mencionar es que cuando el Bitcoin, precisamente, tiene estas correcciones, o, digamos, empieza como a estabilizarse mucho más en su precio, pues, en vez de estar preocupados con lo que está pasando con el Bitcoin, debemos ver lo que está pasando con las altcoins. Y es que, para dar un ejemplo, si vemos el rendimiento que han tenido en la última semana, criptomonedas como Engin, que es una de las que yo he estado recomendando aquí en anteriores videos, ha tenido un rendimiento de un 118% en la última semana. HBAR también un 86%, aquí yo también la he recomendado, MANA 52.38%. Voy a mencionar las que normalmente les recomiendo. BAT, por ejemplo, 35%. ¿Cuál más? Por ejemplo, Uniswap 25%. ICOIN 20.37%. Es decir, si repasamos la mayoría de todas las altcoins que pertenecen a esta red descentralizada, digamos, de Ethereum, a todo este universo de DeFi, pues, han tenido crecimientos impresionantes en la última semana. Entonces, mi recomendación aquí es, cuando, digamos, se estabiliza mucho más la volatilidad o el crecimiento del Bitcoin, hay que comenzar a ver estas altcoins que pueden crecer mucho más que el Bitcoin, como lo vamos a ver a continuación. Porque, por ejemplo, Enjin, simplemente para dar este ejemplo, pues, ha tenido un crecimiento muy importante, una recuperación con relación al Bitcoin. Esto está creciendo mucho más y es precisamente ese 118% que les estaba mencionando. Ahora, si lo vemos en proporción al dominio del mercado de las altcoins con relación al Bitcoin, pues, también ha tenido una recuperación impresionante. Es decir, luego de estar, digamos, en esos niveles inferiores o muy bajos que tuvimos de un 27%, que fueron obviamente equivalentes a lo que tuvimos en septiembre del 2019, pues, estamos en una recuperación. Entonces, claramente, cada vez más, se está, digamos, recuperando ese dominio del mercado de las altcoins con relación al Bitcoin. Una cosa que debemos tener muy claro es que en el largo plazo el Bitcoin va a perder dominio de mercado. Y no es porque el Bitcoin va a perder competitividad, va a perder mercado, va a perder tráfico. No, es que cada vez más van a haber más proyectos, más criptomonedas. Entonces, es como irle quitando un pedacito de esa torta al Bitcoin. Es como, por ejemplo, en la revolución del Internet. Al principio existía una página en Internet, dos páginas, tres páginas, y luego mil, dos mil, tres mil. Entonces, ese monopolio que tuvo la primera página, luego se fue, obviamente, difuminando por la mayoría que existía. Obviamente, sí vamos a tener una hegemonía del Bitcoin, porque, pues, es el papá de las criptomonedas. Pero en cuestión de dominio del mercado, pues, proporcionalmente, digamos, va a existir una disminución en la medida en que haya mucho más proyectos y que cada vez más haya mucho dinero entrando precisamente a todos estos proyectos. Entonces, como ves, estamos teniendo esta recuperación. Prácticamente, ya vamos a ir a estos niveles de resistencia que tuvimos acá en febrero 20, que es más o menos de un 37, de un 38 por ciento. Y luego, obviamente, sería este techo acá de un 42 por ciento. Entonces, en la medida en que, obviamente, recupere mucho más este dominio de mercado, esto significa que más dinero, más capital están entrando a todos estos proyectos DeFi o también a esos proyectos que vemos como, digamos, están basados en el protocolo de Ethereum. Entonces, por ejemplo, vemos todos estos proyectos DeFi. Este es un índice de futuros muy interesante que muestra precisamente el rendimiento que están teniendo todos estos proyectos y ya, pues, aproxima, digamos, que desde noviembre del año pasado, pues, ha tenido un crecimiento impresionante. Es decir, para mostrarles acá, pues, básicamente, llegó a un 300 por ciento y en estos momentos prácticamente está en un 275 por ciento en promedio de todos estos proyectos DeFi. Y lo interesante de esto es que los efectos de todos estos proyectos DeFi se potencializan mucho más con relación al Bitcoin. Por ejemplo, cuando el Bitcoin ha tenido estas correcciones, pues, sí, digamos, estos proyectos DeFi en promedio también lo han tenido, pero como ves, cuando el Bitcoin se ha recuperado, como el día de hoy, la recuperación de todos estos proyectos DeFi es aún mayor, es mucho más rápido. Y esto es porque, pues, como están en una fase tan temprana, como que ese hype ante, digamos, una recuperación que tenga el Bitcoin, como que aquí se potencializa más. Entonces, en la medida en que el Bitcoin vaya, digamos, ganando terreno, estos proyectos van es como en un cohete, van mucho más rápido y por eso es muy interesante que le vayas prestando atención a este tipo de proyectos. ¿Por dónde ver? Por ejemplo, proyectos como Chainlink, que aquí también lo he recomendado con relación al Bitcoin, pues miren la recuperación que ha tenido impresionante. Obviamente, buscar acá niveles, como siempre les digo, niveles de soporte, en donde podrías, obviamente, ingresar y empezar a aprovechar, pues, esos rebotes típicos del mercado que van teniendo. Uniswap, otro proyecto que aquí también les he recomendado, ya está creciendo mucho más con relación al Bitcoin y pues obviamente Icon, que también es un proyecto que aquí lo he recomendado ampliamente, ya tocó, digamos, estos niveles inferiores que tuvimos en enero del año pasado, precisamente, hace un año y ya está nuevamente en esta recuperación. Con Icon, yo estoy muy alcista para este año, por, no solamente por el tema técnico, sino también por todos los fundamentales. Si ustedes están interesados, les recomiendo que le echen un vistazo a todo lo que está haciendo este proyecto en términos de desarrollo, digamos, programático, de nuevas líneas de negocio, nuevos aliados, en fin, y lo que tienen, obviamente, con su billetera y pues para este año, de verdad, pues puede existir una explosión en este proyecto. Entonces, en resumen, número uno, mientras unos están, obviamente, asustados por lo que puede pasar con el Bitcoin y dicen hay que vender, 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 lo que tenemos que hacer es aplicar la misma estrategia que hacen los inversionistas institucionales y es que, comprar, acumular para que, obviamente, aprovechemos y estar incrementando nuestra posición y, pues, aprovechar, obviamente, las caídas del mercado y de esta manera, pues, estar como que montados en ese coche alcista que claramente el Bitcoin ha tenido históricamente. Y segundo, cuando el Bitcoin tiene correcciones y se estabiliza, debemos echarle un vistazo a todos los, a todas las Ailcoins y qué está pasando ahí y cuáles de estos proyectos, pues, sería, digamos, conveniente invertir. Yo lo que les recomiendo acá de entrada es, hay aproximadamente 100 criptomonedas que podrías analizar y, pues, hay muchas buenas inversiones que puedes hacer. No te metas en la moneda 1000 que te da CoinMarketCap o la 2000. para qué, obviamente, meterte en ese tipo de proyectos tan arriesgados. Claramente, hay muchas opciones que están teniendo un buen rendimiento en estos momentos y que son proyectos serios con, digamos, fundamentales que los sustentan. Y es claro que, obviamente, para este año se espera una proyección impresionante como lo tuvimos en el 2017, pero ahora con proyectos mucho más maduros. Así que, esa es mi recomendación, comenzar a ver todos estos proyectos, analizar niveles de soporte y resistencia y dónde puede ser buenos niveles de rebote para, obviamente, ustedes entrar y aprovechar estos rendimientos que pueden ser mucho más rápidos con relación al Bitcoin. Muy bien, amigos, esto es todo lo que tenía para compartirles en este video. Espero, como siempre, que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme, pues me gustaría saber cómo están viendo el Bitcoin por estos días. ¿Creen que puede tener niveles, digamos, mucho mayores de corrección o ahí se está estabilizando en este, digamos, soporte de los 30 mil dólares aproximadamente y también ¿qué Ailecoins, qué proyectos están viendo que podrían, obviamente, recomendarnos a todos nosotros para echarle un vistazo y que yo de pronto en otros videos podría también analizar. Así que voy a estar muy atento a todas tus preguntas, dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.